¿Qué hace un tupper en el bosque? ¡Está perdido! ¡Bricky! ¡Pasa, familia! ¡Las dones! ¡Un chiste, un chiste! ¿Sabéis cómo maldice un pollito a otro pollito? ¡Caldito seas! Va, un chino y pierdo el autobús. ¿Te ha hecho gracia? No, tú sabes tampoco. ¿Nivel de inglés? ¡Alto! Vale, ahora díganme una frase con terminado. Bueno, el otro día me compré un libro y todavía no me lo he terminado. Hola, soy Mateo Cristóbal y aquí va mi chiste. ¿Qué es más mayor? ¿Un elefante de un año o un pollo de un año? Es más mayor el pollo porque tiene un año y pico. Esta es una mujer, va a ser menos y es gítano, que va de turismo a Londres, ¿no? Por sus bodas de oro y llega, va a un autobús de esos de los pisos ahí de los rojos y dice al conductor. Conductor, ¿cuánto cuesta? Y dice, este, dos cincuenta. Y se dice, pues baje sentado que me lo quedo. Dice, un tres a un treinta. Oye, tronco. ¿Qué pasa? ¿Quieres tener tanto dinero como yo? Sí, 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 claro, dime cómo. Pues no puedes. ¿Por qué? Porque para ser como yo tienes que ser sincero. Va un señor en un coche y se da un golpe con una tienda. Entonces llega la guardia civil y le pregunta a este hombre. ¿Cómo te has dado contra la tienda si está muy lejos de la carretera? Y el hombre le contesta. Bueno, es que había un cartel en el que ponía se traspasa. ¿Cómo se llama el hermano mayor de Pinocho? Pinoeve. El de los pitos y flautas. Dice, están dos señores y dice uno, pues entre pitos y flautas me he gastado diez mil euros. Y eso, le responde el otro, pues cuatro mil en pitos y seis mil en flautas. ¿Cuál es el animal más rápido del mundo? El piojo, porque siempre va en cabeza. ¿Cuál es el animal más lento del mundo? El delfín, porque siempre va en el fin.